Tal vez, será, esta historia ya tiene final No sé, por qué, hoy te siento tan distante de mí Y a pesar que lo intento de nuevo, tal vez llegue tarde Ya no hay nada que hacer Y no puedo creer que el tiempo que hemos vivido Tal vez se los gastó Tal vez, fui yo quien no tenía una noche entera Tal vez, nunca te he dado lo que tú esperabas Y no estaba cuando me necesitabas Tal vez, no te escuché Tal vez, te descuidé Tal vez, se me olvidó que yo te amaba Tal vez, será, que por ahora ya no hay nada que hablar Tal vez, esta vez, necesitamos tiempo para pensar Yo por mi parte propongo Intentarlo de nuevo Y volver a empezar Que por más que lo pienso No encuentro una sola razón Para seguir sin ti Tal vez, fui yo quien no tenía una noche entera Tal vez, nunca te he dado lo que tú esperabas Y no estaba cuando me necesitabas Tal vez, no te escuché Tal vez, te descuidé Tal vez, se me olvidó que yo te amaba Tal vez, me sorprendió la vida por la espalda Y tira y tira y se rompió la cuerda Tal vez, nunca entendí lo que eras para mí Tal vez, yo nunca supe a quien amabas Tal vez, yo nunca supe a quien amaba 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 Tal vez, yo nunca supe a quien amaba